Hola amigos, mi nombre es Cristian Puga, soy cantante de Los Ladrones Sueltos y los quiero invitar a la Maratón Solidaria por la adopción y por la inclusión que se va a realizar el día primero de mayo a las 9 horas en Pilar. Arranca desde la Plaza de Pilar y están todos invitados a participar de ese gran momento. Después vamos a cantar la canción Hijo del Corazón, que es la canción de la Red Artesina por la adopción y es un gran momento para compartir y concientizar. Los invitamos, un abrazo grande y los esperamos. Hijo del Corazón